A ver, vamos a ver, se ve bien, se ve bien, se ve bien, ok. Hey, hola que tal mi gente, yo soy Alfred y bienvenidos a este super especial 600.000 suscriptores. Chicos, de verdad estoy muy agradecido como 600.000 personas han suscrito al canal y esto para mi es algo nuevo, porque nunca pensé que 600.000 personas se suscribieran al canal y muchos se van a preguntar, 600.000 personas, o sea, ¿es real? What the fuck, ¿esto es real? Dijo eso, ¿esto es real? Para suscribirse al canal, ustedes tuvieron que crear un correo Gmail, ingresar todos sus datos y después ir al canal de YouTube Humor de Cuara, suscribirse. Es un proceso que lleva tiempo, pero 600.000 personas lo hicieron. Wow, que locura. La verdad, estoy muy agradecido. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Como tantas personas se han suscrito al canal. Así que chicos, no se diga más, vamos a seguir en este especial 600.000 suscriptores para contarles las cosas que no sabías de Humor de Cuara. En el video anterior estuvimos hablando de ciertas cosas, de que Humor de Cuara antes no se llamaba Humor de Cuara, de que antes era un grupo, como surgieron los personajes, como los llamaban. Así que en el video de hoy vamos a hablar de ese personaje que es icono en Humor de Cuara. Ese personaje que la gente, bueno, digamos que muchos se sienten identificados. Ese personaje que ha sido el punk. Digamos que fue creado por científicos. No, mentira, no fue creado por científicos. Fue un... Les voy a contar. El personaje, chicos, que yo le comenté en el video anterior es... ¡La Mami! ¡Hola! ¿Cómo está mi gente de YouTube? Chicos, vamos a hablar de ese personaje que es la Mami. ¿Cómo surgió ese personaje? ¿Por qué la bolsa? ¿Por qué esa bata azul? ¿Y por qué le debe tanto a los pagadiarios? ¿Dónde y cómo? ¿Quién? O sea, ¿qué pasó ahí? Para crear el personaje que hoy conocen como... La Mami. La Mami antes no tenía ni bata ni tenía bolsa. ¿Qué? Porque yo antes empezaba a hacer los videos, me ponía una camisa, me ponía una toalla en la cabeza y así simulaba de que era una madre. ¿Por qué? Aunque ya no encuentro videos para mostrarle cómo empezaba yo antes, porque es que yo he perdido muchas páginas. Cuando nosotros empezamos obviamente ya a crear las páginas y todo eso, muchas personas se interesaron en nosotros, personas malas, y nos intentaban hackear siempre las páginas. Así que perdimos como tres veces la página de Humor de Cuadras. ¿Por qué? Así que los videos muy antiguos se perdieron. Entonces chicos, yo hacía la Mami con una camisa, una toalla en la cabeza, para simular que era una madre. ¿Cómo surgió lo de la bata y la bolsa en la cabeza? Chicos, un fin de semana. Ustedes saben que los fines de semana ponían los cuentos de los hermanos Grimm. Uno se levantaba un domingo y veía a esos muñequitos. Como obviamente yo vivo en una cuadra, estaba viendo los cuentos de los hermanos Grimm y vi pasar a una vecina que llevaba justamente una bolsa en la cabeza. Y yo dije, ¿una bolsa en la cabeza? ¿Y eso para qué? Entonces le pregunté a mi mamá y me dijo que eso era un masacote, en palabras castellanas, para que podáis entenderlo tío, en palabras castellanas que puedas entender tu cabeza. Pues lo que se echan las mujeres en el cabello es como un masaje. Eso no me lo esperaba. Que viene de aguacate con otros ingredientes. Se lo echan en el cabello y luego se ponen una bolsa en la cabeza para que la bolsa haga un proceso de hidratación al cabello. ¿Qué proceso tan raro? Y a mí me pareció súper curioso. Lo dejé pasar. Luego pasó otra vecina. Yo, ¿qué? O sea, todas las mujeres o todas las madres se ponen una bolsa en la cabeza. Ellas sabrán. Así que cogí la bolsita de que se ponen en la cabeza, tomé como que esa idea y se la puse a la mami. Y ahí empecé el personaje a tener algo característico. Empezó a tener características. Obviamente antes yo hacía un personaje de madre normal. No tenía nombre, no tenía características. Pero a medida que iba avanzando, le iba agregando características. ¿Ya saben cuál fue la primera característica que tuvo la mami? Eso. La bolsa. Después que la mami tuvo la bolsa, yo dije, bueno, ¿qué le pongo ahora? ¿Será que sigo con una camisa y la bolsa? No, eso no va a pegar. No combina. Necesitaba combinar. Así que fui al cuarto de mi mamá. Abrí el closet. Y había una bata azul con puntos rojos. Una bata azul con puntos blancos. Chicos, miren. Esta era la bata. Bueno, no era esta. Era obviamente una bata igualita, pero con una tela diferente. Era más suave y era un poco más antigua. Entonces yo dije, bolsita azul, bata azul. Ya le estaba poniendo más características al personaje de la mami. Bueno, aquí está la bolsa. Esta fue una de las bolsas que yo vi. Esta fue una de las bolsas que yo vi cuando las vecinas pasaban con el masacote en la cabeza. O sea, pues te digo, el masaje en el cabello. Nosotros decimos masacote, ustedes dirán masaje. Esta es la bolsa, miren. Entonces yo se la agregué. Y se la puse. Y se la puse. Después, la bata, miren. La bolsita. Combinaban, ¿cierto? Ya el personaje estaba teniendo características. Ya estaba teniendo vida. Y seguíamos grabando y empezamos a grabar con la bata azul. La bolsita azul. Y seguía siendo el personaje de madre. No la mami. De madre. Después de mucho tiempo que ya la página estaba cogiendo fuerza. Los seguidores estaban más activos. A mi se me dio por hacer una encuesta en Facebook. Obviamente en la página anterior. Que ya no existe. En la de humor de cuadra la anterior. Y yo dije. ¿Qué nombre le vamos a poner al personaje? Los seguidores empezaron a comentar. Póngale mamá Petrona. Josefina. Albertina. Y muchos nombres. Muchos nombres la gente empezó a comentar. Y yo empecé a mirar con luz. Empezamos a mirar. ¿Qué nombre le pondremos? ¿Qué nombre le pondremos? Aquí hay bastante nombre. ¿Será que le pega a este? ¿Será que este sí? ¿Será que este no? O sea, eran tantos nombres, chicos. Y algo que pasaba aquí en la casa es que. Yo siempre cuando llamaba a mi mamá. Era. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, pásame ahí! ¡Mami! ¿Puedo ir a jugar con mis amigos? ¡Mami! 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 Hasta que mi mamá. ¡Cállate! 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 ¡Ya! 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 ¡Por favor! ¡Ya! ¡Dejate diciendo mami, 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 mami! ¡Ay! ¡Me tienes aburrida! Y ahí fue donde yo dije. Vamos a agregar al personaje. No le vamos a poner nombre. O sea, no va a tener un nombre como tal. Pero sí. Como. La mami. Porque es que todas las personas le dicen a su mamá. Mami. Otros le dicen. Amá. Otros le dicen. Ma. Otros le dicen. Madre. Otro mamita. Pero digamos que. En la mayoría. El porcentaje. Todas las personas dicen. Mami. Así que yo le dejé. La mami. Para que sea algo como que las madres. se puedan sentir identificadas. Ya nos exhibiste. Bueno. Ya la mami tenía bolsa. Ya la mami tenía bata. Ya la mami tenía nombre. Ahora. ¿Cuál creen ustedes que sería lo otro? A ver. ¿Qué creen ustedes? Ya la mami tiene bata. Tiene bolsa. Tiene nombre. ¿Qué le hace falta? La voz. Oh my God. Oh my God. This is incredible. What the fuck. Chicos. La mami antes no tenía la voz. Que ustedes escuchan ahora. Wow. 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 Yo empecé a hacer los videos. De madre. Y. Hacía como que. Hazme el favor. Vete para allá. Y cógeme la ropa. Hazme el favor. Ves a lavar los platos. Obviamente. Yo hacía los gestos. Y las expresiones de madre. Pero hacía falta algo. Que pudiera caracterizar. Y darle vida al personaje que ya yo estaba creando. Que es la mano. Yo sí. Yo decía que hacía falta algo. Hacía falta algo. No sé. Debe ser algo la voz. Porque ya los gestos los estaba sacando. Les voy a decir una cosa. Las expresiones que tiene la mami. La cara. O sea la cara no. Los gestos que hacía en la cara. La rabieta. Eh. Lo que es exagerada. Eso. Se los saqué a mi mamá. O sea a mi madre. La que me dio la vida. Porque ella. Tiene esos gestos. Ustedes algún día la van a conocer. Pero ella tiene esos gestos. Así que yo. Cogí. Todo eso de mi madre. Y se lo puse a la mami. Cogí todas esas expresiones. Y gestos. Y cosas de mi mamá. Original. Mi madre original. Y se lo puse a la mami. Así que chicos. Ya la mami tenía expresiones. Ya la mami tenía gestos. Ya la mami tenía. Rascos físicos como este. Dios mío. Señor. Señor. Ángeles. Señor. ¿Cómo estás? El mañal. Mi mamá es muy asustadiza. Ay. No te la lees. Mi mamá es muy exagerada. Mi mamá para todo coge la chancleta. Ay. Me quitó la luz. Ya puedes saber. ¿Cómo iba surgiendo lo de la mami? Buscando y buscando. ¿Cómo encontrar la forma de que la mami tuviera voz? Nos ha pasado algo. Fue el error. Que llegó. Al éxito. A la mami. Oigan bien. Fue un error. Ese fue el error que llegó. A la mami al éxito. ¿Y cuál fue el error? You don't. No. 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 Gracias.